¿Por qué dicen Mastro King? Hijo mío Algún le conté esa historia De cómo el Mastro King Conquistó Una nación No, no, o sea, de verdad se me olvidó Iba borracho, nadie imagina La historia de Mastodonte la he contado alguna vez Y es muy surrealista, en verdad Pega mucho con ¿Él lo mato? Lo mato Lo mato a Kindred Para ti, de regalo, Kindred, de regalo Invadime un buffo Porque es mi call, ven arriba Te llevas de un golpe, no sé Kindred, ¿qué más quieres? Kindred, tú pídeme mi niña Yo a mi jungla lo trato bien, con cariño Nunca le insulto, nunca le falta el respeto No creo que se va a volver Como no vuelve a esteja de puta Le meto un report Vamos Ah, está en DNI No tiene la DNI No eres español Da igual Hostia ¿Ponsky? ¿Ponsky ha vivido? ¿Ponsky ha vivido? De verdad, me encanta cuando os falle un canon Que os digáis en el chat Porque yo no me da cuenta Yo tengo el ojo cerrado Ay, he perdido un canon No me lo sabía Gracias por decirme, gente De verdad Soy muy majos, tío ¿Parás Riftmaker? Pues creo que sí me voy a hacer Riftmaker ¿Sabes qué me voy a hacer el primer objeto? Diente de Nashor, tío Diente de Nashor y Riftmaker La que me acaba de meter este hijo de puta Como es el ojo agresivo No me toco Con su pasiva de mierda Un soy chocada Si un dinosaurio Tú eres un gilipollas Es lo que eres Y se acude a tirado Para despistar, coño Ya vale aquí Que todo tenga un sentido Tío, hay que hacer cosas raras, tío Que si venga, gente Pone escarón en chat Y no esquiva, gilipollas Tío, estoy jugando muy mal ahora mismo Es que me... ¡Joder! Ya está Eh Va a estar gilipollas en chat Que estoy jugando muy mal, coño Hola, 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 hola A ver, vení ¿Cómo que guay? ¿Qué? Estoy tinteando, gente Es culpa vuestra Yo en serio Me dijo papi que hace No sé si me saca farmeo o no saco yo ahí Farmeo no, experiencia Farmeo por de grazas sí que lo sé La clave no para de pegarle Entre espacios Para tener siempre con croactivo, tío Si pido 6 lo mato Mierda, soy golpe de torre ¿Cómo se diferencia entre morir O vivir? Es palma de alcano ¿Ahora qué? Hijos de puta Hostia, tiene mucha vida ¿Qué he hecho, tío? Me he acercado con la E Pero estaba silenciado Cuando no podía flashear Joder Es una sortud Pero es que me la va a ser un poco mierdón, creo Porque voy por atrás No por delante Pero bueno Ya he decidido mentalmente Pensemos que ¿Quién irá para carrear, vale? Hay que pensar eso Uno por uno Y se muere en un super Madre mía Ya niña, ¿dónde has jugado? Nada, esto va a ser trágico Yo a chogas ya no lo toco, tío A chogas no lo toco, tío Uff Me estoy acojonando, eh Es que voy a jugar ahora Contra un chogashevelin Soy free kill En medio Tiene 20 minios de ventaja ¿Quién irá a pillar mucha ventaja A nivel 1 Y no hace nada? Yo estoy mamando pollita Ah, no tengo una boya Pero me ha cagado He perdido mucho minio Es que he mirado de historial He mirado de historial Va, es mental Es mental Pero no hay farm Absurdo, tío Es que bro Me revienta, tío Me muerto Es nada que puedo hacer Lo que he dicho Que me ha dado mucho miedo Esta partida, tío Es que una vez me he dicho gas Voy a morir todo de rato, tío A ver ¿Han matado a quién? ¿Han matado a Bajo? Y Dragón Bueno, pensamos que es worth it Pero estoy jodido, ¿eh? Yo estoy jodido Mi equipo va bien, ¿no? Mi bolín va bien La chocas va a ser muy mortal Ahí tenemos Kindred Que eso puede bajar Y estabas desnuda Y estabas desnuda Es que Harimo no lo mato Ni Ni por favor Lo mato, ¿eh? Es que no Es que no haga daño Desnuda Una plaquilla Aunque sea una plaquilla timidilla Vamos a hacer algo Así que el gank ya no sirve Pero ven arriba Me dicen No way Que es una enemiga, tío O sea, hay gente que da Sevens enemigas Siempre revientan Siempre revientan, tío Hostia, como de verdad Hostia, puta Necesito acercar, tío Hostia, puta Hostia, puta La ulti, tío Bueno, pensamos que a lo mejor Si no es pelea No me hace falta ¿Qué puede haber paqueado? Pues está aquí No lo sabemos Está aquí Tom y Jerry Que bien Esto es mega worth it Usa ulti ya Está muerto Chogaz Usa ulti Se muere Chogaz, creo Ay, no Bueno, está mal, eh Muerte Yo no le doy a pena Mucho oro La ha muerto antes Se fedea más Kindred O sea, se va a un Shadow o no Sí No está mal de todo, eh Hostia Esto no me gusta, eh No me gusta esto No, era obvio Tal y como han Qué mal Ha metido La RH Cuando estaba Brican Aún en su cancho Buah Yo a este tío ¿Qué le hago a Chogaz ahora? ¿Qué hago? Le pido, por favor Que no me mate Calo Bien, tercero no Quindle Me gusta, me gusta, gente Aunque es que Quindle Sala 30 minions La Bolden, eh 20 en medio Abajo, arriba 15 Estamos jodidos, eh Estamos comiendo Falos en todas las líneas Todas Joder, macho Daquen minions Que estoy fallando En que ha cajado consejo Luego vemos Pero es que si ha cajado un consejo Y aparte, largo de cojones En mitad de una partida Que veis 0-3 Yo me pregunto De a Chemir Luego te doy Y te doy el consejo Pero, ¿por qué Lo sacas ahora, hijo de puta? En plan Y a veces que en mitad de una partida Lo estás viendo A mi entera suele meter mucho más Pero igualmente es que tengo 0 daño, tío Tengo, literalmente, 0 daño A ver, ¿qué he hecho? También es inmortal, eh Otra plaquita Hay diferencia, eh Diente de Nashor Hay diferencia Su puta madre Hay diferencia Lo que pasa es que ahora no hay placas Qué putada Ha tirado tres placas Yo 0 Ya, espérate tú Que venga la E y me mate, tío Es putada, eh, tío Las placas Muy putada, tío Quiero usar la E, pero De ahí abajo Bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo que no sé es Qué botas le meteré, tío Magic Paint, supongo Pero es que tiene mucho tanque, tío Joder, pierdo el canon Pues los canon Ya es que es Es que es de coña, eh Los canon Ese No sé cómo ha perdido No sé cómo ha perdido Me refiero ¿Cómo ha perdido ese puto canon? Está con golpe bien He metido un puto básico Vamos por culo Eh, soy más útil que parece, eh Este tío va 0-0, eh Daxian Daxian no Es descansante Ojo, eh Soy útil, eh Soy útil Y yo la clave va a ser Empezo a pegarle a Chogath Pillo cargas de Conqueror Pillo de Riftmaker R Para delante Y ojito, eh Ojito Ese balance en todas las cosas Es un puto canon Me queda poco para Riftmaker, tío Riftmaker No sé si se gana ahí un mapa uno, la verdad Que bien Bien, coño Un minuto dragón Bien que se gana, coño El reggaetón le pone friki, friki Gente, esta canción ¿No es que un Karoji o no, tío? ¿No hay un remix con Karoji algo así? O Karoji en una canción Dice o te pone friki, friki No sé, me suena mucho Karoji ¿Qué hay aquí, tío? Ah, sí, ¿no? Vamos que se llega el año, Werly Es que hay otra Tampoco levanta muy la muerte Porque al final Es un casante, ¿sabes? Que va a chogar Pucho, el tanque va a ser jodido Va a chogar, ¿eh? Tanto slow Tanto too damage Están tiltadísimos Menos malo He tenido miedo esta partida Tiene miedo, tío Tiene miedo También qué diferencia, ¿eh? Tiene tene de Nashor y... Y no tene de Nashor, ¿eh? ¡Gracias por ver este video! Gracias.